En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Hola, hola, muy buenos días para todos Bienvenidos a nuestro devocional matutino para jóvenes Comenzamos un día más con nuestras reflexiones basadas en las enseñanzas bíblicas Esta mañana nuestro texto base se encuentra en Hechos 9.36 En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas Tabita siempre hacía muchas obras buenas y ayudaba mucho a la gente pobre A lo largo de mi ministerio encontré diferentes razonamientos para no brindar ayuda a los más humildes En algunos casos la negación venía porque el necesitado no era de la religión En otros casos rehusaban ayudar porque la persona lo gastaba en alcohol Y también estaban aquellos que no deseaban compartir porque en el pasado habían sido estafados Más allá de cualquier razonamiento resulta notable en Mateo 25 Que Jesús se identificara con los pobres, los hambrientos, los enfermos y los presos En ningún lugar de la parábola manda a sus seguidores que realicen una investigación Para analizar por qué el desnudo no tiene ropa o evaluar si el preso merece ser visitado Jesús sencillamente separa a la humanidad en dos grupos Los que ayudaron a los más necesitados y aquellos que se negaron En la Biblia encontramos algunos ejemplos de discípulos que entendieron muy bien este aspecto del Evangelio En Jope, ciudad que estaba cerca a Lida, vivía una mujer llamada Dorcas Cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía Y servía generosamente a los pobres y afligidos Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua Lamentablemente una enfermedad le sobrevino y poco tiempo después Tabita falleció Toda la iglesia lamentó su pérdida Ella había trabajado con humildad y espíritu de servicio Y aquellos que habían sido objetos de su bondad Tocaban las ropas que Tabita había hecho con sus propias manos Y no podían comprender por qué alguien tan valioso había perdido la vida La iglesia sabiendo que Pedro estaba en Jope envió a dos hombres para decirle que fuera Jope urgentemente Pedro fue y vio el cuerpo sin vida de Tabita Y junto a él una cantidad de personas que lloraban y le mostraron las prendas que con amor Esta fiel discípula había confeccionado Entonces Pedro pidió que salieran todos Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oro y dijo Tabita, levántate Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie La historia de Tabita muestra en pequeña escala La justa recompensa que todo discípulo caritativo recibirá cuando el Señor regrese a la tierra Y qué alegría será cuando escuchemos de los labios de Jesús Todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños Por mí lo hicieron Mis muy queridos amigos ¿Qué quieres hacer por Jesús hoy? ¿Dónde estás buscando al Señor? ¿Será que lo has encontrado en los bienes materiales? ¿En tu trabajo? ¿En las cuestiones de cada día? ¿O será que debes buscarlo con más amor? ¿Con más ímpetu? Ayudando a los otros Mostrando el amor de Cristo Y siendo una mejor persona Esta pregunta la dejo para ti hoy Que Dios te bendiga Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.